Son rápidos, los filipinos. Ahí viene ya la decisión de los jueces. Pues queremos nosotros que le va a levantar la mano al boxeador colombiano de un uniforme azul. El resultado fue claro. Sí. Triunfo para Colombia, señoras y señores. Primer triunfo para Colombia en el boxeo. Junior Henry Martínez ha ganado por decisión unánime este combate al boxeador de Brasil, Patrick Lorenzo.